Desde lo que yo entiendo, desde lo que yo sé, para mí día a día, vivir con la tierra madre, para mí, es el que nos da el alimento, el existir de todos los días. La tierra madre para mí es vida, es energía, es el que transmite, el cosmovisión, lo que nos da a nosotros, realmente para vivir de una manera de la cual nosotros entendemos, nosotros como indígenas que somos, yo digo esto porque yo soy indígena 100% puro, nativo de esta tierra, nativo de la cual no me pueden decir de dónde vengo yo, porque yo entiendo mi cultura, mi costumbre, mis tradicionales, todo lo que es ancestralmente, digamos, de mis ancestros, de mi gente, o sea, a mí no me pueden venir a decir que, que mira que ustedes, ustedes vienen de tal parte, no es de aquí, no es de otro lado, o sea, es de otro lado, no. Este, por lo cual no me puede engañar, digamos, alguien que me diga que realmente usted es de otro lado, donde la costumbre de nosotros como indígena pueden haber, pueden estar en otro lado, pueden estar aquí, pueden estar en otra parte, o sea, afuera del territorio, pero mientras que llegamos, llevemos, el mismo clan, es nuestra gente, es nuestros hermanos, de la cual yo comparo, y lo que entiendo, digo, es que toda nuestra gente indígena somos hermanos, sangre de sangre, de la cual yo siempre lo que le digo es que no se avergüence de ser indígena, porque de todo hay, pero viera que es duro, ha sido duro y lo que he vivido día a día aquí, antes de las recuperaciones, antes de tomar esos encuentros, porque uno ha tenido familia, y saber que solamente donde está posicionado uno, en la casita, y no tener salida, no tener ese encuentro, y no tener a dónde sembrar, es decir, uno, ya, y solamente hay que ir al trabajo, lo que se gana uno a la semana, y venir y, ya, y comprarse las cosas, ya, y haciendo todo, todo ese sacrificio, de que llega el fin de semana, y solamente ya pagar lo que se va a comprar uno, pero hay cosas que quedan por fuera, y uno dice, ¿y cómo hacemos? Y bueno, gracias a Sibú, que es nuestro Dios, nuestro Padre, que nos tiene aquí día a día, que nosotros sabemos, en nuestra costumbre, qué es lo que hacemos, por nuestra familia, y por nuestra comunidad, por nuestra gente, y que día a día, ellos viven, también, en lo mismo, eh, antes de, de todo esto, de la recuperación que, que hicimos, es porque en verdad, el Estado, el Estado nos, nos, nos debe muchas cosas, digamos, el Estado es que, es el que, o sea, mejor dicho, es el culpable, porque la, la tierra madre, ha sido nuestra, y, y ellos violentaron un derecho, ellos violentaron todo eso, y, 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 por lo cual, le dieron títulos a otras, que en verdad, ellos tenían que saber de, 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 de todo eso, por lo cual, nosotros, tenemos, tenemos tantos años de, 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 de aguantar, y, y, luchar en esta forma, en una crisis, que realmente, eh, en este territorio, hemos sabido, todo, todo esa crisis, digamos, lo que hemos enfrentado, eh, saliendo afuera, saliendo, lao, lao, la manca, saliendo, los compañeros, a pindeco, saliendo, y, 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 viera que, que ha sido duro, ha sido complicado, ha sido demasiado, tanto esfuerzo, que realmente, este, o sea, dejamos nuestra familia, y, cada vez, que cuando lo dejamos, eh, estamos dejando, como, yendo, y, dejando ese, ese, ese amor que tenemos hacia, hacia los hijos, hacia la compañera, porque realmente, ya, son 15, 22, un mes, más de un mes, que, ya, no, no, no lo ven, y, lo cual, este, en verdad, a veces, nos quedamos, nos reunimos, y cuando, en el momento, que no hay trabajo, uno dice, ya, no, no, o sea, ¿qué hago? porque, no tengo pan de agarrar, y, viera que, que todo esto, a raíces de todo esto, ya, tomamos este encuentro, verdad, porque, yo, como, como endina que soy, la tierra madre, para nosotros, es, es, es muy, ya, como le digo, es, es nuestra madre, es nuestro vivir, es nuestro comportamiento, que tenemos, eh, de la cual sabemos, eh, de la cual sabemos, por qué, por qué nosotros luchamos, día a día, por tener, lo que es, el agua, eh, lo que es la naciencia, el bosque, eh, la tierra, eh, que nos da, el existir, verdad, y, 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 vida, que es, que todo lo que es, lo que hay alrededor. Usted es recuperador. Yo soy recuperador. ¿Cómo se llama la tierra que recuperaron? Conojo. 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 Usted te conozco. Yo soy de Conojo. ¿Cuándo la recuperaron? Eh, eso, hace, este, el, el 25 de mayo. ¿De este año? Del, 19. 25 de mayo del 2019. Sí. Ajá. Sí. ¿Ya tienen dos años? Dos años. Y unos meses. Ah, correcto. Y, ¿han tenido problemas con el usurpador? Sí, hemos tenido, este, problemas, ha llegado a violentar nuestros, eh, donde estamos nosotros, digamos, este, quedado en el, en el local donde estamos, verdad, donde estamos cuidando. Eh, ha llegado y, sí, viera que se ha dado de todo, se ha dado orientamiento, se ha dado, se ha dado insultos, se ha dado, eh, bueno, de todo. De lo cual, sí, estamos ahí, eh, se han llegado varias veces, pero después de eso no, no han vuelto, pero, se oye por las redes sociales que dicen cosas, pero, ya ha estado ahí. Pero sí, como le digo, eh, bueno, a raíz de todo esto, eh, un montón de cosas que, ya, con los compañeros, que, en verdad, realmente, el Estado, que nos, que nos ha dado la espalda, en todo esto, durante más de 40 años, eh, ya, esto se ha venido hablando de, de la recuperación, de la recuperación, y nunca se ha dado, eh, algo que el Estado también se ha dado cuenta, que, que todo esto ya estaba, pero ellos no iban así, no querían, y se han hecho la vista gorda, como se dice. ¿Es la primera vez que usted tiene tierra? Es la primera vez, sí, es la primera vez, con, 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 con entrar en esto, digamos, por tomar esto, porque realmente no lo tomo porque yo quiero, porque me nació, sino es porque, porque realmente, este, ya esto, mejor dicho, es ancestralmente, y la tierra madre que ya sigue, es nuestra, nada más que, el Estado ya nos dio la espalda, como, como se dice, o, ya nos debía eso, entonces, por eso, este, porque ya tuve estas marcaciones, ya, ya, ya estaba, y, nada más que nosotros era, bueno, fuimos así, muy llevadero, como se dice, popularmente, eh, no teníamos más acciones, y tomamos porque ya, realmente, ya, 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 ya era hora, ya era hora de, de tomar esto, y por lo cual, lo tomamos porque no es que queríamos, y tenemos la tierra solamente ahí, por querer tenerlo, o no, porque nosotros sabemos que es lo que queríamos hacer con la madre tierra, digamos, por qué lo tomamos, y, 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 si mucho se pregunta, por qué esos indios quieren esta tierra, si, si no lo trabajan, como dice, es un vago, o lo quieren para que se encharrale, no, nosotros, nosotros estamos entendiendo por qué lo queremos, digamos, para qué lo tenemos, la cual, este, por un lado, me, 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 me siento contento y alegre, porque, porque, Gran Sibú nos dio, eh, eh, ahorita estamos con toda la energía, de lo que no estábamos antes, porque, antes era, como se dice, popularmente, era una tristeza, ahora, estamos con alma y vida, mucho mejor, que anteriormente. Está bien. Eh, esto lo, lo hago también, porque, por la familia, por, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra hija, por nuestra gente, y, por los mayores, que realmente me duele mucho, porque los mayores también, este, estuvieron en esto y nunca vieron y murieron, porque fueron, como se dice, engañados, burlados y todo eso, y, atropellados, porque, ya, y eso es lo que le dijeron a ellos, ellos, ustedes nunca van a ver esto, a futuro, nunca va a ver nada, y así murieron los compañeros, bueno, murieron los mayores, y se fueron así y no vieron nada, ahora nosotros, como, lo más, tomamos estos encuentros, pero, sí, lo que quiero decir es que, que estas son las acciones que, en verdad, realmente, el Estado se da cuenta de todo esto, se ha hecho la vista gorda, se ha hecho de todo, y, y nos ha engañado, nos ha violentado, y, 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 por lo cual, estamos ahorita aquí, y aquí, eso mismo, este, 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 este rato, esta fuerza, para nosotros seguir adelante, porque la tierra madre nos da, como le dije ahorita, el alimento y un montón de cosas, y, como visión de que tenemos nosotros, y vivir con la tierra madre y con la naturaleza, todo con lo que hay alrededor. Está bien, muchas gracias, Juan. Así es. Gracias, Juan.